Hoy hay que recomenzar Ese sueño que una vez interrumpió Y me hicieras un portal Que nos lleve a las estrellas sin dudar Una nueva etapa hay que alcanzar Desafiando a los dioses Y ahora es more, está en amigas Go, go, tal panic perdiendo Más fuerte serás Lucha con valor hasta el final No habrá dudas ni arrepentimientos Surprise, surprise, dynamic, let's go Yes, dan a kick con tu fuerza El mundo harás vibrar Y un mejor futuro pronto llegará ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué es este video lugar? ¡Oh! ¡The Players! Los quería invitar a darle like a este video Y que lo compartan en sus redes sociales Además acá les voy a dejar Todo el contenido del canal Para que lo puedan disfrutar Además de nuestro último video También si no se han suscrito a The Play En este botón podrán hacerlo Y si quieren seguirnos en todas nuestras redes sociales Acá se las voy a dejar ¡Que estén muy bien The Players! ¡Adiós!